Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, participando en la renauguración del polideportivo Alfredo Zapatero. Sí, la verdad que sorprendido por la velocidad con la que se trabajó. Hace un poco más, quizás 10 días o menos, me dijo Rodrigo, me mandó fotos de cómo estaba el lugar, y que quería justamente, bueno, hacerse cargo de la remodelación, refacción, y bueno, y colocación también de juegos, porque aquí había unos jueguitos que estaban destruidos, abandonados, y bueno, sobre todo la parte del polideportivo también, se pintó el piso, se colocó, bueno, hay una novedad que es la protección, la separación de lo que significa la parte donde se juega al básquet, al fútbol generalmente, con lo que es el tema de los chicos, para protegerlos sobre todo. Más allá de la red metálica que tiene el arco, se puso una malla encima atrás, para que justamente la pelota no pueda pasar. Y esto es algo que estamos probando para hacer en otros barrios, donde hay muchas quejas con respecto a eso, donde hay un polideportivo, los vecinos se quejan de los pelotazos en la pared y demás, así que bueno, si anda bien la cuestión, que es una prueba, y seguramente que estamos haciendo eso para ver si no, qué refuerzo hay que hacer, pero esta va a ser la idea de hacerlo en otro polideportivo, para que la gente, bueno, podamos convivir todos, que es un poco la idea, así que bueno, muy contento con el trabajo de los changos, como siempre digo, acá, bueno, está Rodrigo, bueno, aparte de Seguridad Vial, que tiene un taller paralelo a lo que hace los grandes trabajos, que estos no son menos importantes, digo, uno puede ver cosas muy lindas, y la inventiva de los chicos, pero esto es paralelo a lo que hace el taller municipal, que tiene otras obras, otra tarea. Hoy estamos también abocados al tema de, seguimos con entrega a los damnificados, pero bueno, eso no quita que el municipio tenga que seguir trabajando, que tenemos un mes importante donde mucha gente está en su casa, muchos chicos están en su casa sin actividad, y creo que estas cuestiones tienen mucho que ver con eso, la colonia de vacaciones que hemos inaugurado ahora esta semana también, la contención, el deporte, la recreación, la cultura, mañana el festival Luna de Ledesma, creo que más allá de todo, yo decía, Libertador se va a poner de pie de nuevo, y tenemos que recuperar la normalidad, y estas actividades son muy importantes, por eso digo, resaltar el trabajo de Rodrigo, el trabajo de Cuny, de Dardo, que han estado acá también desmalezando, limpiando la parte eléctrica, siempre falta, la idea es continuar también en el otro sector, que también está abandonado, pero creo que bueno, hoy ha cambiado la cara, se nota esto que era un lugar oscuro, que no convocaba a nadie, o gente que venía con otras malas intenciones, hoy están con toda la alegría, la gente afuera, en la calle, se nota otro clima, ¿no? Y ese mismo clima es lo que uno busca, que sin perseguir, sin estar arriba de los que no están haciendo bien las cosas, solitos, al despejar el lugar, al colocar chicos, a la familia salir, bueno, esta misma gente que no tiene buenos hábitos, se va retirando de los lugares estos, porque bueno, justamente, se iluminan, se dan espacios para que la familia, y como digo, más que nada en esta época donde hace tanto calor, que tenemos que disfrutar de espacios verdes, de espacios con la familia, con los chicos, así que bueno, más que satisfecho, porque creo que la alegría de los chicos es la alegría de la familia y la alegría de todos. Lo que genera esta inauguración y la alegría, me imagino, en usted, en todos los funcionarios, también siempre es el pedido del cuidado, porque uno nota que, lamentablemente, uno recorre los parques y han sido deteriorados, mal usados, por las personas grandes, por los niños en sí también en algún momento, ¿no? Eso lo vamos a pedir siempre, siempre vamos a estar remarcando que la gente se apropie de los espacios, y esto significa que el mismo vecino lo cuide. Después hay gente, acá hay gente que se quejaba la basura y al otro día sacó basura y quemó basura. O sea, pero hacete cargo de lo tuyo, o sea, la municipalidad no puede estar en cada puerta de cada vecino cuidando lo que el vecino hace. Al revés, es el vecino que tiene que comprometerse con sus espacios, que son de todos. Al ser de todos, es ese el concepto, no es que al ser de todos es de nadie, siempre digo lo mismo, parece que un espacio público es de nadie, no, es de todos, entonces todos nos tenemos que comprometer a cuidarlo. Y sí, yo le pedí justamente, Rodrigo, hoy, que cuando termine este trabajo, en estos días que nosotros estamos con otro problema ahora, que es el tema de las vacaciones, la gente tiene derecho a tener vacaciones y estamos con un problema de ir renovando a la gente, pero yo le pedí justamente que en esta época de vacaciones, en vez de seguir avanzando, hagamos un recorrido por todos los parques que hemos establecido y que se haga justamente una, bueno, una refacción y una reparación de todos aquellos que han sido deteriorados. Así que, pero sobre todo volver a insistir en esto, en que la gente haga el adecuado uso, porque es de ellos, es para ellos, es plata de ellos que vuelve para ellos para que los chicos puedan disfrutarlo y mientras más los cuidemos, más los vamos a disfrutar. Pero bueno, seguramente hay otro proyecto ahora que me mostró él, la plaza vamos a remodelar, vamos a poner otro tipo de juegos y esos juegos van a ser destinados a otro sector de la ciudad. Bueno, pero hay mucho, mucho por hacer, pero fundamentalmente, y me parece muy buen aporte el hecho de que la gente se comprometa, cuide, porque son sus espacios, así que de eso va a depender. Mientras más lo cuidemos, menos necesitamos repararlo y podemos avanzar hacia otros sectores. El diálogo con los vecinos intendentes, yo decía, y aparentemente ya se estarían empoderando del espacio, porque hablaban de un compromiso, del cuidado que se van a, ellos se prometieron a hacerlo. Y ellos decían, hay que sumar más vecinos y hacer una campaña para que se sumen. Sí, la idea es esa, siempre nosotros a través de la dirección de relaciones interinstitucionales, cuando estamos trabajando con los centros vecinales, con las distintas ONG, trabajando permanentemente para eso, para la concientización y el empoderamiento del lugar, porque eso va a significar justamente menos mantenimiento, menos plata, y sin que todos cuidamos lo que la municipalidad hace con mucho esfuerzo, porque todo esto es esfuerzo propio, es recaudación de la municipalidad, que nunca está bien, que nunca alcanza, pero bueno, tratamos de llegar a los barrios e ir dándole estas alegrías, estos espacios a la gente, seguimos trabajando, ya estamos trabajando también con un proyecto de pavimentar el sector de la avenida que conecta, que es colectora, digamos, con la jacarandada, que es colectora con la ruta, y que bueno, vamos a poder terminar para enganchar con la salida hacia la República, perdón, hacia la Tircara, porque es un acceso, nosotros vamos a empezar a trabajar ahora en el acceso de la ciudad, en carnaval tiene que estar terminado lo que es el acceso de la ciudad, así que terminamos el camino de la fe que se ha demorado por este tema que todos conocemos, hemos destinado la mayor parte de los esfuerzos municipales a esto que es la situación de contingencia que hemos tenido, pero que ya se va normalizando de a poco, que siempre, por supuesto, va a haber gente desconforme, gente que también, gente de la vivada, digamos que aprovechó la situación para tratar de sacar parte de esto, pero bueno, esto es parte del folclore de la ciudad, de lo que, digo, no somos, todavía no entendemos el sentido de comunidad, pero hay que trabajarlo, hay que seguir trabajando en el empoderamiento, en el hecho de entender que los espacios son de todos, que lo que yo le quite a mi vecino, le quite una posibilidad que menos tiene, entonces el que tiene, que dé la posibilidad que no tiene, y nosotros, bueno, seguir trabajando, seguir trabajando en esto, como en muchos otros proyectos, y que seguramente este va a ser un año mucho mejor que el que hemos tenido, que yo creo que ha sido positivo, que hemos podido adquirir muchas cosas para Libertador, sobre todo en el área de servicios, obras públicas, equipamiento, y a partir de ahí, por supuesto, viene un año, como digo, donde uno ya acomodó un poco las cargas, y a partir de aquí hemos logrado hacer cosas, pero queremos hacer mucho más, así que seguir trabajando por y para la gente, y con la gente. Por otro lado, Desarrollo Humano, un área que en este momento se supo hace unas horas que habría quedado sin su secretaria. No, no, todavía la decisión no está tomada, o sea, estamos hablando, o sea, esto es una cuestión que hay un impas, digamos, donde la misma secretaria ha pedido unos días para pensar una situación que es particular, que tiene algunos inconvenientes familiares, y bueno, uno siempre tiene que tomar decisiones también respecto al funcionamiento de cada área, y bueno, por eso justamente la gente eligió a alguien, a una persona, para que esa persona busque lo mejor para Libertador, lo cual no significa que alguien no sea lo mejor, ni estamos diciendo que no cumple su trabajo acabadamente, pero hay cuestiones, engranajes, visiones que uno tiene que tener. Estamos en un año político, esa es una de las áreas claves para atender a la gente, este tornado, huracán o fenómeno climático nos ha puesto a prueba a muchos, y bueno, también sirve para ver cómo esos muchos reaccionamos. Una situación que nos puso nerviosos a todos, que nos sacó a muchos de nuestra normalidad, digo, por ahí no se ha tomado conciencia, hoy se ve mucho hacia Volcán, que son hermanos que han sufrido muchísimo más que nosotros, un golpe muy importante, pero no ha sido menos importante lo que ha pasado en Libertador, afectando a casi 600 familias directamente, más todo lo que ha sido el espacio público, ha afectado en más de 200 postes, mucho más de 200 postes caídos, árboles arrancados de cuajo, líneas de comunicación de electricidad cortada, ha sido realmente una situación muy difícil que vamos superando poco a poco, y creo que la ciudad va retomando su normalidad con muchísimo esfuerzo económico, humano, de horas de trabajo, gente que trabaja bajo el sol, hoy se hizo, como hace muchos días, la entrega con 45 grados, y digo, gente trabajando, paró solamente a comer una hora entre las 13 y las 14 y salir de nuevo a seguir entregando a la gente, como digo, bajo el sol. Yo creo que hay que resaltar también el compromiso de los empleados, de los funcionarios que acompañan y que están permanentemente trabajando, y el intendente no, porque para que no se confunda la cosa, para que no digan que se hace política, porque nosotros con la necesidad de la gente no vamos a hacer política, estamos cumpliendo, algunos evaluarán si es buena la ayuda, si es poca, si es suficiente, creo que es lo que hay, ha sido una inversión millonaria la que se hizo, estamos hablando de miles de chapas, de miles de colchones, de miles de camas, de muchísimas toneladas de alimento, de ropa, o sea, ha sido, ustedes han visto los camiones que han llegado, y todo, absolutamente todo se está dando y se está filmando, y se está haciendo firmar a cada una de las familias la cantidad que recibe, para que después de una conferencia de prensa, se exprese la cantidad de cosas que se han entregado a todas las familias de los distintos barrios que han sido afectados. ¿Quién va a coordinar todo ese trabajo que obviamente tiene su continuidad y por varios días más, intendente? No, hay una, nosotros hemos nombrado en julio a una asesora del área, para acompañar justamente el trabajo de la, en ese momento, la nueva secretaria, que era Alicia Tarifa, que asumía, y es mi señora Sandra Ríos, que ella es la que era asesora, como te digo, hoy está ella coordinando, pero bueno, todavía hay que definir lo que pasa con Alicia Tarifa, o sea, digo, esto es una cuestión que seguramente nos tomaremos el fin de semana para pensarlo, y esto, bueno, estaremos haciendo los anuncios correspondientes si los hubiera a partir del lunes.